Para que todas las personas puedan participar en sus vidas, necesitan oportunidades y apoyos. El apoyo activo tiene dos herramientas que pueden ayudarnos a pensar y a planificar. Los planes de oportunidades los ponemos en marcha cuando hay un interés por alguna actividad o la persona ya cuenta con la habilidad para hacerla. Solo tenemos que buscar el momento, el lugar y la oportunidad necesaria, valorando el nivel de apoyo global. Gracias a los planes de oportunidades podemos conseguir que haya mucha gente haciendo muchas cosas en muchos sitios. Los planes de aprendizaje y apoyos nos ayudan a hacer un nuevo proyecto. Nos ayudan a planificar la participación de personas con más necesidades de apoyo. Igual que con los planes de oportunidades, buscamos un momento, un lugar, un apoyo y una oportunidad para participar. Pero además, dividimos la actividad en pequeños pasos y definimos el nivel de apoyo que la persona va a necesitar en cada paso. Preguntar, explicar, incitar, mostrar o guiar. Ajustando bien el nivel de apoyo, todas las personas pueden participar de forma activa. Y no olvidemos, reforzar a la persona después de cada paso. ¡Ah! Y no olvidemos reforzar a la persona después de cada paso. Recuerda, el apoyo activo es la clave. Los planes de oportunidades y los planes de aprendizaje y apoyos son las herramientas. Pero creer profundamente en las posibilidades de las personas es el motor que hace girar la rueda de la participación. No dejes que esa rueda se pare. ¡Gracias! ¡Gracias!